Amigos, buenas tardes. Los ministros de Ecuador y Perú pasan revista a los temas de integración durante el gabinete que se realiza en Quito. El acto coincide con la celebración de los 20 años de la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto limítrofe entre los dos países. Hola, Gabi. Hola, Pedro, Marisabel y amigos. Los presidentes Lenín Moreno y Martín Vizcarra se refirieron a los beneficios que ambos pueblos tienen después de haber terminado su disputa. Vamos con Paul Romero al Palacio de Carondelet para conocer qué está previsto para las próximas horas. Paul. ¿Qué tal, Gabi? Gracias. Buenas tardes. La suscripción de lo que serán los acuerdos de este décimo segundo gabinete binacional entre los presidentes de Ecuador, Lenín Moreno, de Perú, Martín Vizcarra y sus respectivos gabinetes que se desarrolla a esta hora aquí en el Palacio de Carondelet. Al menos 18 ministros de Estado le acompañan al presidente Vizcarra en lo que es ya el segundo día de visita oficial al Ecuador. Son cuatro ejes principales de los dos gobiernos que lo están analizando ahora mismo, de comercio e inversión, seguridad y defensa, energía y minas, además de desarrollo social. El presidente Vizcarra fue autocrítico con los resultados de la cooperación bilateral. Dijo que siendo positivos los resultados de la paz después de 20 años, los gobiernos de Ecuador y Perú deben poner plazos a los compromisos y sobre todo dar soluciones. Escuchemos al presidente peruano. De que hay tareas que le hemos dado plazo indefinido, es decir, hay voluntad, pero si no hay cronograma van a pasar muchos gabinetes y va a seguir estando esos problemas en agenda. Esta agenda debe ser más dinámica. Debemos al próximo gabinete ir ya sacando temas de discusión porque ya lo solucionamos y poner nuevos temas. Por su parte, el presidente de la República, Lenín Moreno, resaltó en estos 20 años de cooperación bilateral, en el caso específico del Ecuador, la relación comercial y las inversiones. Escuchemos. Desde la firma de la paz, hay que reconocerlo, el comercio se ha multiplicado por 7. Ese ha sido uno de los grandes beneficios de haber firmado esta paz. Eso significa más empleo, eso significa más impresión, eso significa más producción, eso significa más riqueza, eso significa más bienestar para ecuatorianos, para peruanos y para ecuatorianos. Hoy vivimos en paz, hoy nuestros pueblos avanzan tomados de la mano. Hoy en la zona fronteriza vemos desarrollo, vemos sonrisas, vemos gente feliz, vemos gente hermanada. Al presidente Lenín Moreno le acompañan varios de sus ministros y estamos esperando la declaración que en pocos minutos más suscribirán los presidentes Lenín Moreno de Ecuador y Martín Vizcarra de Perú. Estaremos pendientes para conocer los resultados. María Isabel, buenas tardes. Gracias a Paula en Carondelet.